Música Pues amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo. Más rojos o más rojos que nunca, porque rojos no. Solo de apellido, señores. Permítanme que me pueda equivocar. Con nosotros está nuestro querido Francisco Terejo. Buenas noches. ¿Qué tal, don Jesús Ángel? Buenas noches. ¿Cómo estamos? Un placer. Roja la sangre que va por dentro. Y la bandera de España también. La bandera de España, por ejemplo. Bueno, una noticia que yo creo que no la creemos todavía. Estamos hablando de que, si el día 30 la audiencia provincial le dice a Peinado que tire para adelante, va a haber ya juicio oral. Está claro. Pero si dice que no, el juez Peinado tendrá tres, imputar a Begoña Gómez, le podrá imputar de tres posibles causas más. Esto es un golpe que nadie se esperaba, ¿no? Hombre, yo creo que no se lo esperaban. Y menos cuando hace unos días la propia audiencia provincial de Madrid desestimaba la querella de Vox, en la cual precisamente pedía lo mismo que ha dicho hoy la propiedad provincial. Que Vox pedía que se estudiase el tema de la apropiación del software y la audiencia provincial le dijo que no. Con lo cual, el gol es doble. El gol es doble y creo que en propia portería. Porque al final, ellos mismos, intentando fajarse de la acusación, se han metido en la propia trampa. Es decir, el ratón no ha sido capaz de salir de la ratonera, que era lo que realmente buscaba. Se ha comido el queso, pero incluso hasta el punto de llegar a atragantarse, como usted bien decía hace un momento. Pues amigos, ahí tenemos. El ratón no ha salido de la ratonera. Ojo. Y vamos a presentar también con nosotros a nuestro querido Gabriel Araujo. Buenas noches, don Gabriel. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, queridos amigos. Un placer. Pues digo que hoy es un día tan feliz para toda la gente que esté viendo El Mundo al Rojo, para todos los guerreros de la resistencia, que es que ni siquiera somos conscientes de lo que ha supuesto que la audiencia provincial le dé el caso al jueves peinado, de esa querida de Asturir. Y pase lo que pase, va a seguir el caso. Claro. Bueno, ha pasado lo que tendría que haber pasado cuando funcionan bien las instituciones y no hay injerencias de tipo político en las decisiones de los magistrados y jueces que rigen, bueno, todo el Poder Judicial en España que debe permanecer completamente ajeno en la medida de lo posible. Digo en la medida de lo posible porque el asalto al Poder Judicial por parte de Pedro Sánchez es ya descarado. Estamos pendientes el próximo noviembre que se va a renovar la presidencia en la sala de lo penal del Tribunal Supremo. Vemos a ver los movimientos que hay allí. Esto es un dato muy importante porque Marchena, Manuel Marchena, el famoso magistrado Manuel Marchena, caduca ya el mandato. Ya por segunda vez se le ha prorrogado ese mandato. Así que en noviembre el problema, don Jesús y queridos amigos, es que están acechando algunas caras conocidas dentro del socialismo como Andrés Martínez Arrieta y alguna otra más que esperemos que, bueno, que se haga una votación lo más sensata posible y se pueda consolidar ese Poder Judicial que España necesita en este momento. Pues amigos, vamos a leerle la noticia que ya hemos ido adelantando, que dice la Audiencia de Madrid da vía libre al que el juez Peinado investigue también a Begoña Gómez si se apropió de su software en la computense. Esa es la noticia. Tenemos al otro lado de Sky al señor Luis María Pardo. Buenas noches, Luis María. ¿Cómo estás? Hola, Jesús y buenas noches a todo el mundo. Estamos, con esta noticia, estamos tan contentos que no nos lo creemos, pero puede ser el golpe definitivo para que este caso, pues termine donde tiene que terminar, en un juicio oral y en una condena, ¿no? Bueno, lo primero que tendríamos que hacer es agradecer a Teoir y a Javier, que lo tenéis ahí, por su magnífico trabajo que ha hecho posible que ahora se le abra una oportunidad al juez Peinado para que pueda admitir, a través de un álbum, los hechos de esa querella, que el juez de los juicios 41, pues como habrá explicado él, se inhibió en el 41 y el fiscal quiso que fuera al 3, al famoso juzgado 3, que tú sabes el motivo por el cual quería ir al 3, y al final, pues prácticamente la audiencia lo que ha dicho es que no, que eso vaya al 41, la patata está ahora en las manos de Peinado para ver lo que hace y la verdad que es un tanto importante de hacer oír porque abre la posibilidad de que la audiencia el día 30 no se pronuncie de manera desfavorable a la vista de que mañana, pasado, el viernes o el mismo, incluso el día 30, pueda emitir una resolución donde impute a Betoña Gómez apropiación indebida o malversación en el caso de la universidad. Y quiero recordar que la querella de Vox no fue interpuesta por los mismos fundamentos políticos la de Azo I. Y esto es un hecho importante y nuclear del por qué se admite una y por qué no se admite la otra. Porque la otra iba a ser una y esta fue planteada de manera excepcional por Javier por apropiación indebida. Entonces, si esa apropiación indebida se admite, creo que lo que hace nada, al final, es un remedio que volviera a llamar a Betoña Gómez de nuevo a los juzgados, hacerla pasar el castillo, imputarla un delito y esperemos no contar ya con las acusaciones unificadas y todos y cada uno de nosotros podamos preguntarle a Begoña o podamos preguntar por los hechos. Por cierto, situación complicada para Camacho en el caso de que se archive o se desestime este recurso de apelación y se... Bueno, está claro que a partir del día 30, puede ser, si la audiencia dice adelante, se abre, ya está dando respaladazo a un juicio oral. Pero también hemos visto, por ejemplo, al señor Sánchez y quiero preguntarle, porque usted es abogado de una de las acusaciones, cómo directamente en dos minutos decía dos mentiras y ahí ningún abogado levantó la mano, en este caso la portavoz de todas las acusaciones, no dijo absolutamente nada. ¿Cree usted que hay que ser más incisivo? ¿Que hay que arriesgar más? Mira, yo lo he estado escuchando a Javier antes, opino lo mismo, pero voy a ir más allá. En el procedimiento de las declaraciones que se han llevado a cabo en dos semanas largas, pues Javier y yo hemos hablado mucho sobre lo que estábamos viendo y cómo se estaba llevando a cabo, ¿no? Y Javier preguntaba antes mía, ¿no? Y hubo una serie de contradicciones respecto de lo que había preguntado el abogado de Libero, un compañero y amigo Alexis Aneas, lo que había preguntado Javier. Entonces yo, que era el siguiente, me nutría de él para completar sus preguntas o las contradicciones que se estaban llevando a cabo y dejarlas a la vista de todos los presentes, como así ha sido y ha salido publicado en diversos medios de comunicación, pues como cuántos vuelos hizo Globalia. O sea, porque se dice 12, se dice 20, a Libero le dicen 12, a Javier le dicen 20 y cuando salgo yo digo, oiga, o 20 o 12 y se ve ahí como dice 18. O sea, digo 18, o sea, estaba lo mismo lo que dijiste. ¿Es importante, por tanto, una disminución de las situaciones? Por supuesto. ¿Por qué? Porque genera riqueza procesal a lo que estamos viviendo, que son casos muy complicados y en los cuales los abogados, sí, nos apoyamos los unos y los otros, pero muchas veces en un procedimiento tan tedioso y tan complicado es bueno que podamos preguntar todos. ¿Por qué? Porque lo que yo me puedo dar cuenta, Javier no se puede dar cuenta y lo que Javier no se da cuenta, me puedo dar cuenta yo o se puede dar cuenta el abogado de Manuel Líptez o el que sea. Consideramos que, bueno, diferentes situaciones se hubieran producido, pienso, con Javier y conmigo dentro del Palacio de la Moncloa, ante un silencio de Sánchez diciendo, o una negativa que no conoce a Barrabés, cuando segundos antes prácticamente, perdón, declaraciones antes, esto no fue así, fue corroborado por los partidos de las regiones. En fin, otro gallo hubiera cantado seguramente si hubiéramos estado a las acusaciones populares allí sin estar unificadas. Pues señor Luis María Pardo, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo Rojo, cuídese mucho. Igualmente, un saludo. Los medios de comunicación, este medio, puede decir que decimos bulos y mentiras. Oiga, entonces a usted habría que cerrarle directamente por ser el número uno de la mentira, del engaño y de la farfulla. Vamos a escucharlo. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Nos puede decir cuál es su nombre y apellidos, por favor? Pedro Sánchez Pérez Castejón. Mire, se trata de practicar una diligencia consistente en la toma de declaración, si usted desea declarar, por lo que le informaré a continuación, en un procedimiento que se sigue en el juzgado de instrucción número 41 de Madrid, con el número de diligencias previas 1.146-2024. En ese procedimiento existen, en este momento, tres personas que tienen la condición de investigadas y le voy a preguntar si con alguna de ellas tiene usted algún tipo de relación. La primera de ellas se llama doña Begoña Gómez Fernández. ¿Con esta persona tiene usted algún tipo de relación de parentesco, amistad, enemistad? Es mi esposa. Muchas gracias. ¿Respecto de don Juan Carlos Barrabés Cónsul? No. ¿Y respecto de don Joaquín Goyache Goñi? Tampoco. Como consecuencia de que usted ha manifestado que una de las investigadas es su esposa, está usted dispensado de declarar en todo aquello que pudiera perjudicarle. Si bien es cierto que hay otras dos personas con las que ha manifestado que no tiene ningún tipo de relación, pero también el mismo artículo que le dispensa a usted de declarar respecto de su esposa prevé la posibilidad de que tampoco declare en todo aquello que quepa la posibilidad de perjudicar o comprometer a su esposa. Una vez que creo que esto está suficientemente informado, lo primero que te voy a preguntarle es si usted va a acogerse a la dispensa de declarar o, por el contrario, quiere prestar declaración. Señoría, me acojo a la dispensa del artículo 416. ¿No desea prestar declaración respecto de ninguna de las preguntas que se le pudieran haber formulado? Desea acogerme al derecho que viene recogiendo la ley. Pues muchísimas gracias. Se da por concluida la diligencia. Pues ahí tenemos, amigos, el vídeo que está recorriendo el mundo y las mentiras. Vamos a ver cuando Sánchez habla del grupo Barrabés. Si es que estuvieron en Menasque esquiando directamente. Y fue que le montó la cátedra a su mujer. Si es que sin Barrabés no hay caso Begoña Gómez. Y sin Begoña Gómez no hay Barrabés y si Sánchez tampoco. Escúchenlo, Pedro Sánchez, reconociendo al grupo Barrabés. El grupo Barrabés, en fin, he tenido yo también ocasión de poder conocer en primera persona. Que, bueno, ya sabemos que partió de un negocio familiar, ¿no? De material de montaña en Menasque. Y ha dado lugar a un gran conglomerado de compañías que prestan servicios de todo tipo. De consultoría, de asesoría, de formación, de comunicación. A compañías no solamente de toda Europa, sino de todo el mundo. Y quiero además destacar una iniciativa que ellos pusieron en marzo de 2020. Pues ahí tenemos a Pedro Sánchez haciendo apología del grupo Barrabés. Pero el señor Goyache también ha dicho ante el juez que estuvo en Moncloa con Begoña. ¿No va a saber que Goyache, el rector de la computadora, estuvo con su mujer en Moncloa? ¿No se entera Sánchez de quien entra en su casa? Vamos a escucharlo. ¿Recuerda cuántas conversaciones mantuvo con ella? Una presencia en el Palacio de la Moncloa. Begoña Gómez me transmite el interés de unas instituciones en crear una catedra extraordinaria. Pues ahí lo tenemos. Señor Trejo es blanco y en botella. Este hombre mintió. Bebe y bebe. Blanco y en botella, dice Bolaños. Sí, sí, claro. En botella que ha mentido Sánchez. Blanco y en botella leche y es cierto que ha mentido y ha cometido falso testimonio. Y la propia ley así lo dice, ¿no? Que podría llegar a enfrentarse incluso hasta dos años de prisión. Bueno, entonces, bueno, yo no sé de qué acusa, como bien dice usted hace un ratito, a los medios de mentir cuando el primero que miente es él, ¿no? Yo me hago una reflexión, ¿no? Porque uno se asoma a la prensa estos días y a las redes sociales y ve a todo el sector de la paracuellos mediática y todos, ah, pero ja, 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 pero sí. No de que todos hemos descubierto quién era la esposa. No, no. Es que es muy grave. Es que es verdad que son 111 segundos bastante duros y bastante le han dado en la línea de flotación al propio presidente del gobierno. Porque sí que ha declarado. Sí que ha declarado. Él ha declarado no conocer al señor Barrabés cuando, como bien decía el señor Paro hace un momentito, y todos conocemos a través de la prensa y las propias declaraciones ante el juez del señor Barrabés que se filtraron en su día, que el propio Barrabés reconocía haber estado en Moncloa entre dos y ocho veces y haber estado con el presidente del gobierno en varias. Bien, es verdad que el propio presidente del gobierno viajaba a Vaqueira Beré a esquiar con Barrabés y que se dice, y en los medios aparece publicado, que tanto su mujer como sus hijas aprendieron a esquiar de la mano de estos emprendedores de esquí en Benasque. Pues vamos a leer la siguiente noticia porque dice, el delito de falso testimonio al que podría enfrentarse Sánchez está penado hasta con dos años de cárcel. El señor Araujo, es que esta gente se pasa por la ley, por el arco de triunfo. Pero es que se ha demostrado que ha mentido. Sí, en esos 111 segundos de declaración, cronometrado, la única verdad que ha dicho que es esposo de Begoña Gomas, nada más. El resto, el resto ha mentido, bueno y ha acertado incluso en el artículo 416, pero el resto ha mentido absolutamente en todo. Y aquí no le vale el cambio de opinión, no le vale esa excusa del cambio de opinión que es como ha tenido engañando al pueblo español desde por lo menos el año 2018, ¿no? Esto no le vale. Así que esperemos que tenga que realmente responder ante la justicia. Vamos a ver ahora la determinación del juez Peinado y sobre todo las acusaciones que van a tomar a partir del análisis de este audio, ¿no? Porque evidentemente, según el propio testimonio de los testigos, o en este caso investigado, Barrabet y Goyachev, ellos perfectamente han dejado, digamos, han pillado con el carrito de helado a presidente Sánchez, ¿no? Pues vamos a continuar, amigos, porque la situación se le complica a Sánchez. Oye, estos días negros, negros, oscuros, de tormenta en Moncloa, está lloviendo a chuzos dentro de Moncloa y tiene que estar con la cara desencajada, como hemos dicho antes, gritando a uno, al otro, tirando el plato. Imagínense, cuando venga Begoña Gómez con el plato de fideos, lo tira contra la pared directamente, amigos. Pues así está Sánchez en estos momentos. Hágame caso, que nos están informando directamente, Sánchez, sí. Y hay alguien que nos informa, Sánchez, que tenemos... Igual que tú nos espías, nosotros te espiamos a ti. Pobre plato de los fideos. Señores y señores, miren la noticia. Dice, Interior adjudicó 900.000 euros más a la empresa familiar de Leticia Laufer, la amiga íntima de Begoña Gómez. Señor Pérez, es que esto es un sumario, un seguir. Múntenos usted. Yo ya en su día, creo que fue en este programa, comenté que esto es como quien va a cazar o pescar cangrejos, que tira de uno y salen todos enganchados uno con otro. Bien, pues esto es la cesta de cangrejos. Y entonces, en efecto, aquí hay una pandilla y que se lo reparte todo con eso de que el dinero público no es de nadie. Dice, bueno, pues ya que no es de nadie, vamos a hacer lo nuestro. Bien, y eso es lo que están. Porque es que además, con toda la escandalera que hay desde hace tiempo, desde antes de la presentación de las querellas, ya los medios de comunicación, bueno, pues sacaron a todo este grupo de amiguetes. Bien, y resulta que aún con todo esto en el foco, siguen dando un trato privilegiado, sin cuidar ni la forma, ni la imagen, ayudas, subvenciones, contratos. Claro, es que resulta, sinceramente, escandaloso, de todo punto. Pues sigamos, amigos, sigamos, porque, atención, Reyes Maroto, conocida como Navajita Plateada, dice que amplió contratos de Globalia y avaló la promoción internacional de Begoña Gómez mientras se cerraba el rescate, el 23. Esto es increíble. Señor Trejo, o sea, Reyes Maroto, también administra de Sánchez, amplía contratos con Globalia, mientras Globalia está diciendo que hay que rescatarla. Un rescate que, lógicamente, no se sabe si es legal o no, porque una empresa que está en bancarrota no se puede rescatar. Y otra cosa, un rescate que hacen a puñaditos para que no tenga el control de Europa, porque ese dinero venía de Europa. Efectivamente. Y, por cierto, ¿dónde está el fiscal europeo que, supuestamente, iba a investigar esto? Hombre, es que el fiscal europeo que iba a investigar eso era un fiscal de parte que lo que buscaba era retrotraer parte del caso para que el juez peinado no pudiera investigarlo. Pero, bueno, luego tenemos al bueno de Javier Hidalgo el otro día declarando en la Audiencia Nacional y dice que no se acuerda. Es lógico que no se acuerde. Se acuerda de su nombre porque lo pone en el DNI. Pero, no, es que aquí pones un circo y te crecen los enanos. Estaba antes hablando Javier aquí de que es un grupo de amigos. Es que cojas cualquiera de los juicios que cojas de la corrupción que asola al presidente del gobierno y a su familia o de la presunta corrupción que lo asola y es que salen los cuatro amigos de siempre. Coges a su mujer y te sale Barraves, te sale Coldo, te sale Goyachi, coges al caso Coldo y te sale Barraves, te sale Globalia, te sale Aldama, coges el caso Mascarillas igual, coges el caso del cuñado de la mujer de Sánchez, de David Zazagra y te salen todos y además con ramificaciones fuera de España. Y para coña marinera te llega ayer un director general de Fomento, Álvaro Manzanares, y te dice que la toma de decisiones de las mascarillas se decidía en un pequeño comité formado por cuatro ministros y el presidente del gobierno. Y tú dices, coño, perdónenme ustedes, es que parece que ya estamos llegando a la punta del iceberg. Porque yo creo que por encima del presidente del gobierno no hay nadie. Y los medios publican esto. Y se habla de esto todos los días. Claro, este se ha ido a recoger un premio que nos ha costado unos cientos de millones de euros a Naciones Unidas, a decir que es el mejor de los feministas cuando tiene una ley suelta a violadores. Y ha tenido una ministra que se ha gastado a lo largo de cuatro años dos mil millones de euros en hacer una ley para exponer a violadores en la calle. Y este se va a la ONU a decir que él es feminista. Y llega y hoy presenta su nuevo gabinete y resulta que de nueve señores o de nueve personas que lo forman, una es mujer y ocho son hombres. Y ahora vamos a una gran empresa y hacemos listas cremalleras. Pero en su empresa, el que manda es él. Pues amigos, vamos a seguir. Porque es que, en el caso de Goña Gómez, yo creo que le hemos dado un repaso. Luego iremos al caso Coldo y al caso del hermano de Sánchez. Pero antes tenemos que pasar por un caso de corrupción que es bochornoso. Es obsceno. Y este afecta directamente a la Marichu. A esa que se da golpes como la monachita cuando Sánchez da un discurso. Pues esa. Mire lo que dice en la noticia. Dice, una trama de concesiones a Jot en loterías del Estado salpica a la ministra María Jesús Montero. Señor Araujo, háganos una primera introducción y luego vamos a ir sacando las pruebas de lo que ha ido pasando. Sí, porque, bueno, este es un caso que conozco en profundidad porque participé en la investigación y luego también no es algo que lo haya hecho yo el trabajo de investigación, sino que la sociedad civil cuando se pone en sus responsabilidades de denunciar esta corrupción, por lo general ponen en mi mesa de trabajo las pruebas para que verifique que realmente todo esté perfectamente acreditado y que todo se corresponda a la realidad. Lamentablemente, siempre digo lamentablemente, este es otro caso de corrupción gravísimo que salpica de lleno a María Jesús Montero y a su íntimo amigo Jesús Huerta, que es el presidente de la Sociedad Estatal de Loterías del Estado. En particular, lo que se trata son unas concesiones por las cuales se intenta apañar esas contrataciones para designar los delegados provinciales, los 52 delegados provinciales de la Sociedad Estatal de Loterías del Estado. Hay mucho dinero ahí. Cada delegación recibe 25 millones de euros. Estamos hablando de una trama de corrupción de 360 millones de euros. Es algo gravísimo que se suma además a la denuncia de hace algunas semanas por la cual había mucho dinero negro, digamos, que no estaba vigilado a través de la Sociedad Estatal de Loterías del Estado. En este caso, estimado Jesús, tengo que decir que realmente el apaño de esa contratación es para que esas delegaciones recayeran en personas concretas. Y luego esas delegaciones daban administraciones de loterías también concretas. Efectivamente. O sea que, digamos, tiene sus ramificaciones. Exacto. Esto podemos claramente inferir que es parte de la red clientelar de todo el sistema, digamos, que tiene implantado la PSOE en toda España. Y en este caso concreto, además, estamos hablando de casos gravísimos. Primero, de prevaricación, de falsedad documental, de exacción ilegal. Hay también una abdicación de funciones clarísimas de suplantación incluso de identidad. Son casos muy graves, muy, muy graves, que lo que tienen como objetivo instrumental es precisamente adjudicar de manera completamente fraudulenta la adjudicación de esas contratas a personas específicas. Pues bueno, si te parece, vamos a ir sacando, amigos, porque son muchas cosas, vamos a ir sacando pruebas. En este caso, precisamente, nos vamos a Cuenca, donde hubo una presunta prevaricación y falsedad documental. Y aquí lo que nos está diciendo es que el local presentado como delegación de Cuenca no cumple con los requisitos mínimos. Ahí tenemos precisamente lo que nos está diciendo. Claro, esa es la licitación. Esa es la licitación. Ahí está pidiendo por lo menos 100 metros cuadrados útiles que tiene que tener ese local en la licitación, exigidos como condición sine qua non. Si no presentas un local de esas características, no te dan la licitación. Entonces, nos vamos al Catastro, a ver si ponemos las imágenes del Catastro. Y en ese local, no, la siguiente imagen. Es el siguiente, claro. La siguiente. Eso es el Catastro. El local ganador. El Cotal habla de 60 metros cuadrados. 60 metros cuadrados, es decir, un poco más de la mitad. Este es el local que ha ganado. ¿Y cuál es el local que ha ganado? Pues ha ganado la hija del anterior candidato. Ahí lo tenemos, que es un cuchitril. Fíjense lo que es. O sea, parece el cuarto de la escoba y el recogedor. 25 millones caen ahí todos los años. Eso sí que es una verdadera lluvia de millones de lotería en esa delegación que no cumple, como estamos viendo, con esos datos catastrales del pacto. Estamos hablando de datos oficiales. No cumple con esa superficie que debe ser cumplida sine qua non. Ahí no hay forma de eludir esa obligación. Pues nos vamos a Sevilla. En Sevilla pedían 170 metros cuadrados precisamente para darle esta delegación. Vamos a ver. Ahí tenemos lo que le pedían. 170 metros útiles porque está dividido. Incluye almacén que no cumple. Y verdaderamente, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues nos encontramos, don Jesús, con un... Vamos al Catastro y nos encontramos con qué? En Sevilla, que es, por supuesto, la localidad de donde es María Jesús Montero. Pues ahí nos encontramos con un almacén que también no cumple. Le faltan, creo que, 20 metros cuadrados. Y es un almacén. Ni siquiera cumple con la obligación de titularidad a nivel de... En el frente, lo vamos a ver después. A ver si nos ponen la imagen del almacén. Este es el Catastro que acredita acá. Ahí lo tenemos, amigo. Esa es la delegación de Sevilla, amigo. Que parece eso donde meten las coimas, coldo y compañía. Tal cual. Es que esto de la delegación de Sevilla... Es cierto que esa es una parte del almacén. La delegación de Sevilla sí que tiene su cartel. Es un local que está al lado. Pero está dividido. No está cumpliendo con el protocolo del SELAE. Que, repito, de la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. Que debe ostentar un cartel. Y ahí lo estamos viendo. Otra de las cosas que también no cumple esa adjudicación completamente a dedo. Por eso estamos hablando de exacción ilegal. Que, para que la gente lo entienda, es el fraude de parte de funcionarios de la administración. Adjudicando a dedo este tipo de contratas. Ahí, por ejemplo, no se han publicado ninguno de los criterios de valoración de adjudicación. En este expediente de la delegación de Sevilla. Es obligatorio aportar en ese expediente la tramitación de los criterios de valoración. Para justificar que realmente esa licitación haya sido adjudicada a la hija del anterior delegado. Pues, amigos, vamos a hablar de las licitaciones prediseñadas. Directamente, licitaciones prediseñadas. Vamos a ver, primero Sevilla. Luego Pontevedra. Claro. Posteriormente Zaragoza. Mallorca. Lugo. Y Cuenca. ¿Qué es lo que pasa aquí? Exacto. Ahí vemos 175 metros cuadratótilis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es el denominador común de estas licitaciones? Que tiene la misma cifra. No hay aquí un criterio objetivo para una proporcionalidad basada en la relación al número de puntos de venta de cada una de las delegaciones. Y su facturación. Porque esto no tiene nada que ver con lo que factura Pontevedra con Zaragoza, con Lugo y todos los demás puntos y provincias. Por tanto, debería realmente recogerse en cada una de esas licitaciones unos baremos completamente diferentes. Sin embargo, aquí lo que se ha hecho ha sido como una plantilla en la cual se pide eso porque da lo mismo. Porque el que se presenta después, aunque no lo cumple, igual se lo van a dar. O sea, que incluso el descuido llega a ese punto. El máximo responsable, amigos, es Jesús Huerta, el presidente de la CELAE, que cobra, nada más y nada menos, agárrese Jesús, el sueldo de este señor. 223 mil euros al año, al año. Estamos hablando de un señor que se lleva casi 20 mil euros al mes de sueldo, de salario íntimo, amigo de María Jesús Montero. Más lo que no sabemos. Y más lo que no sabemos, efectivamente. Pues, señor Trejo, ¿qué piensas? No piensen mal, eso es que le ha tocado a la lotería. Nunca mejor dicho, ¿no? Hombre, pues si esto se llega a demostrar y... No, está demostrado. Esto son pruebas ya. Pues es un escándalo. Es un escándalo. Que pasa totalmente desapercibido. Es un escándalo y está pasando desapercibido. Y seguro que hay otra serie de concesiones públicas, al igual que esta de lotería y apuesta del Estado, que está ocurriendo lo mismo. Está ocurriendo lo mismo. Entonces, claro, ya está bien de tener que soportar este tipo de... No sabía ni cómo describirlo. Es que cualquier ministro que toca tiene una cosa. Y cada día el barco lleva más peso y en cualquier momento se nos hunde. Y el problema no es que se nos hunda ello. El problema es que se nos hunde España. Porque, claro, llega un momento en que uno llega a pensar que para quién trabaja Sánchez. Si trabaja para España y los españoles o para él mismo. ¿Y para qué trabaja la oposición? Porque esto que estemos sacando la sociedad civil, este tipo de información, con la ingente cantidad de subvenciones que está cobrando también la oposición, en una cantidad de miles y miles de asesores, ¿por qué estos asesores no han sido capaces de investigar esto? La oposición está, Gabriel, la oposición está a su negocio. Su negocio es sacar diputados y tratar de gobernar. Y todo lo que le saques de ahí se acabó. Tú no has visto hoy, por ejemplo, el despropósito que hay de rebajar media hora la jornada laboral a diario. Y llega hoy el de Vigo y dice que a nueve horas o nueve horas y media, durante cuatro días a la semana. Pero si la gente no rinde en siete horas y media, van a rendir nueve horas y media. ¿A qué está la oposición? ¿A roles o a setas? Pues yo creo que están a cáscara de pipa y recogiéndola por las calles. Están a nada. Ni se les espera. Y necesitan moverse. Porque al final va a pasar dentro de unos meses y dice, es que no hemos sumado. Hombre, es que ustedes no están haciendo absolutamente nada por sumar. No están haciendo absolutamente nada por sumar ni por ganarse. Últimamente han dicho cuatro cosas en relación con lo de Venezuela y ahora con toda la presunta corrupción que envuelve al círculo familiar de Sánchez. Pero poco más, poco más. En los principales temas de la Agenda 2030 que defiende este gobierno están plenamente de acuerdo. Pero ¿quién va a creer a González Pons? ¿Quién va a creer a González Pons? ¿Cuándo hace negocios en Bruselas de la mano de Pepe Blanco? No, a través de su hijo. Pero de todas maneras, es que hay un drama que hasta que los españoles no hablan los ojos, que es la confusión tremenda que existe entre democracia y partidos. Y partitocracia. Es que una cosa es la democracia y otra cosa es la partitocracia donde estamos. Y claro, aquí la oposición hace el mismo juego que el gobierno. ¿Por qué? Porque cuando le toque a la oposición ser gobierno, querrá que la oposición le haga el mismo juego que hacían ellos. Y entre todos, todos están interesados en lo mismo. Es conservar sus escaños, poco más. Dice, bueno, ya llegará el momento cuando Sánchez acabe metiendo la pata y ya llegaremos nosotros. La otra noche aquí salió el mismo tema y nos decía un gran amigo, Juan Jara, creo que era Juan el que lo decía, pero es que no pueden decir absolutamente nada porque ellos están poco más o menos, obviamente, mucho menos que los otros, pero claro, que si tiras de un lado te tiran del otro, si tiras de más arriba te tiran de más abajo, al final ¿qué haces? Pues vamos amigos, vamos, que no pare la máquina porque atención, dice esta noticia que los mensajes del caso Coldo vinculan, atención, a Illa y al ministro Torres también con los contratos de test de la trama. Illa y Torres, se lo llevamos anunciando aquí ya María Montero además, con exclusivas hacía tres meses. Y es que, señor Pérez, Illa y Torres, Torres y Illa, Illa, contrato de 2.500 millones y Torres de 13 millones. Claro, vamos a ver, llevamos muchos meses hablando de las mascarillas, pero es que los test, eso económicamente es muchísimo más cuantioso. Y claro, aquí han hecho negocio absolutamente de todo y después van y presumen, no, nosotros en esos momentos del COVID, del encierro y tal, pensábamos en España y en los españoles, no, pensaban en unos cuantos españoles desde su familia, punto. Y curiosamente, el presidente del gobierno no se enteraba de nada de esto, el que tiene espías en todos lados, que presiona a todo el mundo, ¿no se enteraba de que tenía una pandilla de delincuentes alrededor? Según Álvaro Manzanares, estaba él al frente. Claro, es que no queda más remedio. No, no, pero es que lo han dicho en sede de judicia en la Audiencia Nacional ayer. Pero es que además, vamos a ver, ahora que aprovechamos que se hace público, que los propios suyos le llaman sátrapa, vamos a ver, los sátrapas, ¿cómo se mantienen en el gobierno? No por el cariño que le tienen los súbditos, sino porque les va dando canonjías, ventajas. Bien, esta es la historia, Sánchez ni tiene capacidad intelectual, Sánchez es listo, pero no es inteligente. Es el típico pickpocker de las novelas de Dickens. Bien, es un tío vivo, pero de ahí no pasa. Bien, no es inteligente, no tiene un proyecto político constructivo, destructivo sí lo tiene, constructivo no lo tiene. Bien, y no tiene ni siquiera el cariño de los que le rodea. Entonces, ¿por qué se mantiene? Porque los tiene comprados. Y aquí hay una responsabilidad tremenda, además, porque se ha hecho uso de dinero público, de los famosos 70 millones de Neusen, 70.000 de Nereison, o los que fueron, cuando consigue Sánchez eso, con el apoyo de Bildu y la extensión de Vox. Ese fue un momento clave, donde estaba ahogado y la oposición parece que no irá para otro lado. En el tema del reparto de los fondos sí que estuvo desacertado Vox, hacerle el caldo cordo a Pedro Sánchez. Porque le ha dado el poder que necesitaba, que es, mientras tenga dinero, tendrá comprado las voluntades. Y de ahí hasta aquí, pues, el mal reparto de esos fondos. Claro. Pues, amigos, vamos a hablar del hermano de Sánchez. Y, concretamente, de la UCO, se persona atención por tercera vez en la Diputación de Badajoz para requerir información sobre el hermano de Sánchez. Señor Araujo, la UCO está sufriendo grandes presiones por parte del Gobierno de España. Han puesto a una jefa de la Guardia Civil, que es, pues eso, una cipalla a las órdenes de Sánchez. Para hacer de la institución, pues, otra parte del PSOE. ¿Es la tercera vez que va la UCO, la Diputación de Badajoz? ¿Qué está pasando con una diputación, con un organismo público, que no colabora con las fuerzas de seguridad de Estado ni con la jueza, en este caso? Bueno, lo primero que hay que decir, Jesús, es que tanto la UCO como muchas divisiones, tanto de Guardia Civil como la Policía, aunque también hay que decir que la Policía ya está más politizada y más controlada políticamente, también es cierto que los agentes, a día de hoy, en determinadas materias, como es el caso de inmigración, de pederastia, de corrupción política, casi, casi tiene que estar trabajando a espaldas de su jefe o utilizando recursos o tiempo libre fuera del trabajo para poder investigar. Esto nos lo están diciendo... Eso es brutal lo que esto está diciendo. Es que es así, nos lo están diciendo directamente los policías cuando nos encontramos en los juzgados. Yo estoy todos los días en los tribunales ratificando las periciales y demás y, evidentemente, conozco a muchos de los policías que trabajamos codo con codo, por ejemplo, contra la pederastia y el abuso de menores. Entonces, esto realmente, prácticamente están trabajando sin los recursos, los propios recursos. ¿Por qué? Porque están completamente monitorizados. Al segundo, todo lo que hacen los policías, los agentes, sobre todo de policía, están siendo monitorizados todas las investigaciones a través de sus terminales móviles y sus ordenadores. Y, entonces, ahí le puede venir, ahí, la alerta, decir, esto ya no hay que investigarlo porque hay determinado tiempo. Y, claro, ¿en dónde le acotan los tiempos? En los casos que no les conviene que investiguen. Este es el gran problema que hay. Esto lo están denunciando ya los propios policías. Pues apriétense los cinturones, señores, porque a partir de los próximos días tenemos un CNI totalmente descafeinado. Es decir, se va a aprobar la ley de que sea el presidente del gobierno el que elige al presidente del CNI y que el juez de guardia que estaba para activar todas y cada una de las operaciones que tuviera que hacer el CNI va a pasar de ser uno a ser tres. Con lo cual, todo aquello que pidió en su día el Partido Nacionalista Vasco, que estaba ahí calladito, 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 parece ser que Sánchez se lo ha concedido. Y eso sí que es un grave problema para la seguridad española, para la seguridad política, para la seguridad militar, para la seguridad económica, porque recordemos que el espionaje no solamente se da en el campo de la geopolítica, también se da en el campo de la economía. Ojo con el tema del CNI, que esto es muchísimo más grave que la entrada de Pablo Manuel Iglesias en las sesiones de control del CNI. Cuidado, eh. Es que aquí el problema grave es que el Estado ha ido acaparando una serie de poderes que le pertenecían a la sociedad. No, no, Javier, el Estado no. Sí. El Estado no. El gobierno y concretamente el presidente del gobierno. Ojo, que es muy diferente. Bueno, voy mal, hijo. Primero, la modernidad, el Estado surge y surge para acaparar y para controlar un poder que le corresponde a la sociedad. Y luego, si encima tienes la cúspide de ese Estado. Bien, un presidente del gobierno como este, ¿en qué es lo que pasa? Que lo controla todo, que es como un pulpo que extiende sus redes absolutamente por todos lados. Y claro, lo controlan todo, desde los planes educativos para los niños que van al colegio, desde los programas universitarios, todo tipo de subvenciones. Claro, han ido sumando poderes, poderes, poderes que han ido arrebatando a la sociedad y cuando te llega la cúspide un elemento como este, pues no tienes defensa. Pero es que los españoles hemos hecho dejación de nuestras funciones. Cuando empezó todo, teníamos que haber dicho, eh, hasta aquí. ¿Quién es usted para decir lo que tiene que estudiarme? Sí, pero yo también voy a negar la mayor. Yo también voy a negar la mayor, porque yo ya estoy cansado de que venga la gente diciendo que los españoles, que los votantes y demás, y los políticos, miren ustedes, el problema que tenemos hoy en día y el motivo por el que tenemos a este señor instalado en Moncloa es porque tenemos una mala ley electoral. En el momento que se modifique la ley electoral, se acabó. Se acabó el problema. Nos olvidamos de la injerencia de los radicales de Cataluña y de las basconcadas. Y una constitución en la que cabe todo tipo de interpretaciones. Habla de nacionalidades, sin saber muy bien qué es eso. Es decir, se hizo ya, desde el principio, una constitución ambigua para que todo el mundo... Sí, pero un gobierno sale de unas elecciones. Y si no tenemos una buena ley electoral, al final que tenemos, mal gobierno. Buena o mala, no se cumple. De esto Gabriel sabrá algo. Es decir, ya no es que sea mala. Es que la CAE no se cumple. Es que no se publican las actas. Tú tienes unos, totalmente de acuerdo, pero tú tienes unos techos que si sale un partido independentista en Extremadura o en Andalucía, no tiene las mismas cuotas de poder que las que sale en Cataluña. Y con eso hay que terminarlo, porque un catalán es tanto como tú, como yo, como cualquiera de nosotros. Pues amigos, vamos a darles a todos ustedes un mensaje, sobre todo a todas estas personas que tienen artrosis en las manos y que esos dolores terribles no dejan tener una vida normal. Pues tenemos la solución. Existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Los guantes analgésicos, antiinflamatorios, conductores, terapia física, calor con baños de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y más cómodo. Los guantes de relas, guantes y nanotec. En sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es fácil, aprietas un botón y esperas a que el guante aplique el tratamiento mientras descansas o realizas actividades ligeras. Los guantes de relas, guantes y nanotec, atención de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren artrosis en la mano. Llama ahora al 900-730-1212 y consigue además con un tensiómetro gratis. Y toda la gente que llame de parte del mundo al rojo tendrá un 30% de descuento. Llamen al 900-730-1212 y reciban ustedes esos guantes que le van a cambiar su vida para siempre. Nos vamos a publicidad y nos vamos a hablar de Zapatero, amigos. De cómo está Zapatero llevando el lobby en el cárter de Puebla, el lobby en Venezuela y cómo está controlando la política internacional española y la de Venezuela. Ojo que compartimos mismo canciller porque Alvarez, amigos, es, ya saben ustedes, el chico de los recaos. Después de publicidad se lo contamos todo. Pulseguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Pulseguridad con el mundo al rojo. Una noche larga de fiesta con los amigos. Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es En Plus Ultra en líneas aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas. En Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante. Los lazos que nos unen. Plus Ultra líneas aéreas. Lazos que nos unen.